¿Cuáles son las novedades respecto a los grupos que van a participar? Mirá, hoy hemos logrado cerrar el artista que va a estar el 27 de septiembre en Estadio 23 de Agosto. Es que personaje, un artista a nivel nacional muy conocido, que tiene mucha aceptación entre los estudiantes y siguiendo un poco esta línea que venimos trabajando en el Ente ya de hace varios años, que es traer artistas que estén entre los primeros niveles. Ahora, ¿a nivel provincial? A nivel provincial todavía no hemos cerrado, calculo que en los próximos días vamos a tener una confirmación, no hay nada determinado todavía, así que hay que esperar un poquito para cerrar eso. Ahora, ¿qué otras novedades tienen con relación a la fiesta? Tenemos el día 3 de Agosto, se va a hacer el casting para quienes quieran participar, tanto en la elección provincial como nacional, así que ya les vamos a estar informando el lugar, el horario, pero como también venimos haciendo años anteriores, la idea es que todos participen de esta fiesta y que quienes quieran estar presentes en las elecciones también puedan ser protagonistas. ¿En el caso de la elección a nivel provincial, se trata de buscar un artista que esté a la altura de lo que va a ser, por ejemplo, la elección nacional? Mira, eso va variando, tenemos que ver, es complicado la verdad conseguir los artistas por cuestiones de agenda, por cuestiones económicas, pero siempre vamos a buscar lo que a los chicos les guste y si podemos también que sea de una aceptación general. Ahora, ¿con relación al casting? El casting va a estar abierto, siempre ponemos determinadas edades, todavía no está definido, pero puede participar desde los más chiquitos hasta los más grandes, siempre hablando de chicos que están en los colegios. ¿La idea es que tenga el brillo, más allá de las circunstancias actuales y coyunturales, que la fiesta tenga el brillo que la caracteriza? Sí, bueno, eso es un pedido expreso del gobernador, que lo ha hecho desde los primeros meses del año, que la fiesta sí va a ser, sí va a ser como estamos acostumbrados, es una fiesta que es larguísima, son más de 15 días de fiesta, pero vamos a hacer todo lo posible para que la gente disfrute de su fiesta y que también, como ya viene sucediendo años anteriores, el turista también se acerque a Jujuy a conocer la provincia y a vivir la fiesta. ¿El desfile matutino? Ese va a ser un día domingo, está supeditado al clima, obviamente, porque es el único día que se puede hacer, pero la idea también es que la gente pueda acercarse a Ciudad Cultural durante el día, pasar con la familia ahí y también apreciar las carrozas.